Os presentamos el curso titulado Salud Global y Atención Primaria Traspasando Fronteras. Es un curso que está dirigido a estudiantes y profesionales de tanto de ciencias de la salud como ciencias sociales y en el que van a participar ponentes de primera línea en el tema de la salud global, tanto internacionales como nacionales y por supuesto de la Universidad de Zaragoza. Hemos preparado con mucho cariño este programa para vosotros y vosotras en el cual ahondaremos el concepto de salud global que trasciende más allá de las fronteras con conceptos básicos ligados a la atención primaria y también a los distintos modelos sanitarios que hay en el mundo. Exploraremos esto. También ahondaremos en el tema de la participación social y de las intervenciones comunitarias de los determinantes sociales y de salud que garantizan la equidad y la salud global y por supuesto os presentaremos y os daremos herramientas clave de investigación comunitaria, investigación en salud global desde la perspectiva de la atención primaria de salud. Creemos que es un programa muy atractivo y os animamos a participar en él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!